Se encuentra conmigo en este momento Jim Muñoz, él es Manolo en la serie El Bronze, el malo de esta serie tan importante que se va a estrenar aquí en Colombia. Háblanos un poco de tu papel. Bueno, Manolo es el jefe y creador del Bronze, es un personaje que no tiene límite ni remordimientos, un personaje que está dominado por la ambición, por el poder, por la lujuria. Háblanos un poco sobre el proceso, el desarrollo de la serie, ¿qué vamos a ver de Manolo allí en la serie? De Manolo no se va a ver más de lo que se ve desde el primer capítulo, es un personaje que está encerrado en sus objetivos, él quiere intentar hacer todo lo posible para ganarse ese reconocimiento en el bajo mundo, sin importarle qué es lo que haga. ¿Cuál sería tu mensaje para todos los jóvenes que nos están viendo, especialmente aquellos que se encuentran en la droga? Bueno, creo que esto es un proyecto que se está haciendo también para concientizar, porque esto es un problema social que no solamente pasa en la ciudad de Bogotá, sino en todas las ciudades de Colombia y en muchas del mundo. Y creo que lo que yo me he dado cuenta cuando hice este proyecto es como la gran, como que hay mucha indiferencia por parte de los ciudadanos a este tipo de problemas. Ojalá esto ayude a recapacitar y a mejorar esta situación. ¿Cómo recibes tú que el Canal Caracol te haya tenido en cuenta para una serie tan importante como esta? No, pues feliz, feliz por la confianza, igual es un proceso largo el que llevo, también como actor, y estoy muy contento por interpretar a Manolo, un trabajo que hice también con mucho respeto hacia los habitantes de la calle y todos los habitantes del Bronx, porque ellos mismos también nos abrieron su corazón, nos contaron sus historias para que nosotros pudiéramos crear este tipo de personajes y crear en sí todo el universo. ¿Cómo te sentiste en todo el proceso de la serie, en toda la participación que tuviste allí con el Elenco? Bien, no, fluyó de una manera maravillosa, me encontré con grandes actores, súper generosos en escena, con unos directores que también nos dieron como esa libertad de crear, entonces creo que fue un equipo maravilloso y eso se ve reflejado en la pantalla. ¿Tú crees que esta serie, vamos a ver el primer capítulo y la primera temporada si se puede ser así, ¿tú crees que hay posibilidades de que podamos ver la segunda temporada? No, ahí sí me corchaste, la verdad no sé, ojalá, ojalá, esperemos que sí. Gracias. 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 Gracias.